Recuerda suscribirte al canal, es completamente gratis, pero más importante aún, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo en mi canal. ¡Yeah! Hola amigos de YouTube, aquí es un amigo Crazy Video Gamer. Bienvenidos al episodio, ya creo que 104, de últimas ediciones a mi colección. Voy a mostrarles como siempre lo que he recolectado en este mes, del episodio anterior a este. No son muchas cosas y tengo algo que no es perteneciente a los videojuegos, que les voy a empezar a mostrar ya cosas diferentes. Yo cuando voy a los sobre ruedas, no solamente voy a cazar videojuegos, también cazo cosas que me sirven a mí para negociar, como accesorios de laptop, como cargadores, computadoras, celulares, tablets. Cualquier cosa que se pueda revender, yo la caso y la muevo con diferentes personas, con diferentes contactos. Solamente mi canal está enfocado a los videojuegos, por eso nunca a lo largo de estos videos les he mostrado otra cosa que no sean videojuegos. Pero en ocasiones he encontrado cosas interesantes. Creo que una vez les mostré un anillo de oro que me encontré en una caja de relojes, hace mucho tiempo, no recuerdo en qué episodio. Pero son poquitas cosas. Ya planeo en estos episodios, ya que los videojuegos ya no salen tanto, mostrarles cosas interesantes que no sean de videojuegos, pero que también nos interesan a nosotros. Por ejemplo, en este episodio les voy a mostrar un ítem que encontré. Pero bueno, ya cuando lleguemos a él, pues se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con videojuegos. Pero aún así es increíble. Comencemos ya con las cosas que recolecté. Primero recolecté este, el cual es el Magician Lord. Este es para MBS, para las maquinitas de Neo Geo. Para las, ya saben, las que podían tener hasta 5 cartuchos creo, o 6 cartuchos en paralelo. Algo que era increíble en esa época y fue la época de Gloria de SNK. Magician Lord es un muy buen juego. Es como un tipo corre y mata. Sinceramente no sé mucho acerca del videojuego. Solamente agarré el cartucho porque estaba en 50 pesos. Y porque no tenía ninguno de esta máquina recreativa. Y pues es increíble. Son bastantes pesados. Y de hecho son muy parecidos a los de su hermana que está carísima. Que es el Rolls Royce de las consolas. La cual es la Neo Geo AES. Más sin embargo, creo que hay un adaptador que hace que estos cartuchos quepan en esa consola. Pero no soy un experto en el tema. Así que sinceramente solamente les muestro este cartucho de MBS. Aquí les muestro el de Resident Evil 0. Evil Evil 0 para el Gamecube. Es primera edición. Lógicamente la cinta amarilla se mira horripilante. En las versiones que vendieron más de un millón de copias del Gamecube. Las primeras ediciones son las más buscadas. Bueno, pues como se pueden dar cuenta. Está completito. Con su garantía. El manual. El cual está todo color. El cual está como marcado. Chequense. Me di cuenta. Como que la persona quiso dibujar encima de él. Y marcó la portada. Y pues la dejó muy fea. Cuando la ves a contraluz se ven las pinches líneas terribles. Una cagada enorme que hagan eso. Pero hijos de su chingada madre. Venía con un bonus. El cual una memoria de Gamecube. No es de mucha capacidad. Pero pues se agradece. Los discos están en muy buen estado. Este lo agarré por 150 pesos. Pero pues como traía la memoria integrada. Pues ahí se divide más o menos el precio. Muy buen precio. Aquí les muestro un cambio que tuve con mi sobrino el gordo. Él recolectó este juego en el ruedas. Creo que le costó 150 pesos. Y yo se lo cambié por un Star Fox de Nintendo 64. Que él andaba buscando uno. Está completo. Esto viene con su cajita de cartón. Si se dan cuenta. Que se mira muy bella. Aunque esto es pura propaganda. Porque en realidad el Gold Edition no tiene nada de Gold. Y esto no tiene nada que ver. Solamente en las expansiones juegas con Jill Valentine. Pero en todo el juego juegas con Shiba Alomar. Esta madre es una falsa propaganda. Sinceramente para mí. Y es el mismo juego que el 5. Simplemente que trae las campañas cooperativas. Las campañas extras de DLC que vienen con el 5. Y pues es compatible esta versión con el PlayStation Move. Pero a nadie le interesa. A nadie no usa esa pinche chingadera. Sinceramente. Con todo respeto. Es una pinche copia descarada del Wiimote. Aún así. Aunque es un buen dispositivo. A nadie le interesó. Y fue un dispositivo fracasado por parte de PlayStation. Al menos para mí. Bueno. Aquí les muestro la cajita. El disco. El cual tiene. Perdón. La caja del disco. La cual tiene la misma portada. Y pues está completo también. Veamos. Que trae el juego y el manual. Están muy muy buen estado. Está prácticamente en 9.5 de 10. Y pues excelente. Un cambio. Aquí les muestro un juego. Lo pagué en 150 pesos. Ya la época de los de 50 pesos ya terminaron. Es el de Legend of Zelda Ocarina of Time. ¿Qué más tengo que decir de este videojuego que no había dicho ya? Una pinche obra maestra. Influyente en los videojuegos. Un puto juegazo de poca madre. Antiépoca. Colosal. Absoluto. El papá de los pollitos. ¿Qué más chingados puedo decir? Es un increíble videojuego. Ahí termina. Aquí les muestro la primera bolsa de cosas. Estos juegos los pagué a 5 pesos cada uno. Con un señor que traía un bulto de ropa. Y le empecé a revisar entre las películas. Y encontré estos 5 pesos cada uno. Pero no son juegos muy buenos. Son juegos de calidad aceptable. Empecemos. Es el de Burnout 3. Es el mejor del lote. Burnout 3 es un pinche juegazazazo. En mis gustos personales es el mejor juego de autos arcade de la historia. En mis gustos personales. Es un juego que en la evaluación de Playstation 2 yo le saqué el 100%. Es un pinche juegazazazo. Se lo recomiendo bastante. Burnout 3. Venía el de Project God Handbracing 2. El cual está como húmedo. Pero también está completo. Ya no los voy a abrir amigos porque va a tomar mucho tiempo. Pero todos están así. Como que por fuera están gastados. Como que se humedecieron. Y por dentro están en muy buen estado. Venía el de FIFA 2005. Pero por 5 pesos no me rajo. El de Guitar Hero 2. El de Tony Hawk Pro Skater 3. Cinta roja. Este es un pinche juegazazo. La saga Tony Hawk no tiene mucho valor económico en lo que refiere al coleccionismo. Pero no implica que estos juegos no sean de calidad. Este juego lo alabó la crítica en su momento. Y yo se los recomiendo. Se los recomiendo para la versión de Playstation 2. Que es la mejor para mí. Aunque también está disponible en Gamecube. Y también está disponible creo que en el Nintendo 64. Pero la versión de Play 2 es una joyazazaza. Y creo que dentro vienen dos juegos. Viene el de Wii Sports Resort. Y el de Tony Hawk ahí abajo si se dan cuenta. Nada más voy a mostrarles este para que vean que todos están así. Todos por 5 pesos amigos. Encontré este el cual es perteneciente al bundle de Street Fighter 4. A lo que viene siendo la edición de coleccionista. Solamente encontré esta. Es la película creo. Con el soundtrack. Trae dos discos. Sinceramente no sé mucho de esto. Solo sé que este venía en la edición de coleccionista de este mismo juego. Y pues lo voy a poner a la venta para alguien que le interese. O que quiera completar su edición. Aquí tengo este. El cual es el de Star Fox Guard. El cual también venía en el bundle con el Star Fox Zero. Y por último venía este. El de Disney Infinity 2.0. Como les digo. No son juegos muy destacables a nivel coleccionable y de valor. Pero pues por 5 pesos. Quien chingados se va a rajar. Y aquí una bolsa más. Todo esto lo pagué por 200 pesos. Todo esto. Vamos a ver que es lo que contiene. Primero está el Robotech. El de Tony Hawk Underground. Que también es un muy buen juego. El Forza Motorsport. Que es un pinche juegazo de poca madre. De los mejores juegos de simulación. Por un tiempo este cabrón se paró. Y topó así con gran turismo a ti. A ti. Soy igual a ti con tu puta madre. Así sinceramente. Pum. Se le puso así bravo. Así de frente. Y le dijo. También soy un chingón. Pero Forza Motorsport. Está lógicamente inspirado en gran turismo. Más sin embargo. Por sus propios medios. Consiguió la grandeza. Es un genial juego de caracas. Este juego que si engaña. Que se mira bien precioso. Pero es una porquería. Este creo que le voy a hacer. Un video de peros juegos de la historia. ¿Por qué? Porque es como el Superman 64. Aquella pinche basura que ya analicé. Pero con gráficos mejorados. O sea. Cuando lo vean. Mame. Lo van a partir en su madre ese perro. A pesar de que es un hombre de acero. Lo van a convertir de madre. Y lo van a quemar al güey. El de Piratas del Caribe. El cual es un juego de Bethesda. Creo que este juego es muy bueno. Más sin embargo. No lo he jugado. Tal vez lo pruebe. Y sé que salió en mejor estado. El de Spiderman 2. Y lógicamente. El control. Que viene todo esto. Por 200 pesos. El control. Está un poquito dañado de aquí. Pero si funciona. Los cables de la TV. El cable de alimentación. Y por último. Pues la pinche consulota. Que pesa como unos pinches. No sé. Unos 5 kilos. ¡Salti! ¡Chinga! ¡Madre! Ahí está. El set completo del Xbox. Por 200 bucks. Esta lógicamente. Va para un amigo. Que él hace maquinitas. A base de los Xbox. Él las modifica. Les mete juegos. Y pues de madre y medio. Y lógicamente. Las convierte. En maquinitas impresionantes. Con todos los de King of Fighters. Con todos los Metal Slugs. Les aseguro. Que algunos de ustedes. En su época. E incluso hoy en día. Han jugado maquinitas multijuegos. Pues todas esas maquinitas multijuegos. Están fabricadas. Ya sea con un PC antiguo. Como un Pentium 4. O con un Xbox. Pero es mucho mejor el Xbox. Sinceramente. Emula mucho mejor los videojuegos. Y bueno. Ya. Ah. Se me olvidaba. Este es el ítem que encontré. Por 50 pesos. Que no tiene nada que ver con videojuegos. Pero se los voy a mostrar. Es la serie completa. La antología completa. De las 5 películas de Rocky. Ya sé amigos. ¿Ven? Es como medio extraño. Que les muestre cosas. Que no tienen que ver con videojuegos. En un video. Con videojuegos. Pero esperemos que les guste. Y si les gusta. Les voy a empezar a mostrar más cosas. Que voy a ir a conectarnos las ruedas. Que no son de videojuegos. Este me pareció muy increíble. Porque yo soy muy fanático de Rocky. A la chingada. Me encantan sus películas. Y pues vienen todas. La 1. La 2. La 3. La 4. La 5. Que si las pongo en orden. De la peor a la mejor. La peor es la 5 para mí. Después le sigue la 3. Después le sigue la 4. Después la 2. Y la mucho mejor. Es la 1. Lógicamente. Y se dan cuenta. Como que las películas forman a Rocky. Ahí. Creo que es una escena de la 4. Cuando peleé con el pinche Ivan Drago. Y pues dejan las algo. Para que los puedan ver. Rápidamente. Están completas. Están todas. Ahí está. La Rocky 5. Rocky 4. Rocky 3. Rocky 2. Y Rocky 1. Y pues también. Esta tiene como una caja de coleccionista. Y tiene como un sticker. O sea. Como que se separa. Para que se den cuenta. No sé a qué se deba. Porque es exactamente igual esto que esto. Si se dan cuenta. Con una mano. Bueno. Déjalo. Levanto. Creo que es como la propaganda. Chequense. Es igual este lado que este. No tiene nada especial. Y pues el sticker muestra esto. Lo que contiene la edición de coleccionista. Y demás. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. De últimas ediciones. No son muchas cosas. Las que les he mostrado. En los comentarios. Díganme si les gustó. Que mezcle cosas. De que no tiene nada que ver con videojuegos. En un video como estos. Si les gusta. Pues continúenle para videos posteriores. Si no les gusta. Pues lo voy a quitar. Así es que en los comentarios. Ustedes díganme. Ustedes son los que mandan. Porque ustedes son los que miran los videos. Y bueno amigos. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Y se me fue completamente. Cuando estaba levantando las pinches cosas. Del video anterior. Porque siempre es como una religión. Después de hacer el video. Voy acomodando lentamente las cosas. Dándolas aquí. Se me olvidó. De que había dos pinches juegos. Que no les mostré el pinche video. Y aquí están. Estos cabrón los encontré por 100 pesos. 50 pesos cada uno. Es el de doble dragón 3. Pero si se dan cuenta. Están en estado lamentable. Parece que les aventaron mocos. Se cagaron encima. Los orinaron. Los escupieron. Y la chingada. Pero no. Esto no es el peor. ¿Quieren ver gor? Esto es gor. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que me dijo? El hijo de su repalputa verga madre. Cuando me vendió los pinches videojuegos. Que es un cabrón. Que pone una pinche mesa los lunes. En el rueda. Donde agarré el pinche hunting ground. Se pone casi al final. En una mesa de madera. El vato. Hijo de la chingada. Con una gorra. Que está casado con una esposa. Que es mucho menor que él. Y es un pinche saltacunas. Y ya la embarazó. Ya tiene dos hijos. El hijo de su repalputa verga madre. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo. La verdad wey. Los había agarrado. Pero el perro me mordió el cartucho. Mira y como quedó todo. Le digo. ¿Y esto qué leonó? Así venían. Pero el perro me mordió el cartucho. Pero como ya no entraba en la consola. Pues le aventé un pinche cerillazo. Para que se quemara. Y lo intenté con la mesa doblar. Pero ay. Lo siento. Así está. ¿Lo quieres? Hijo de tu chingada madre. No debes de maltratar lo retro. Mira. No mames. Esto es gorra. Aparte de que su perro. Puso sus dientes asquerosos en el cartucho. El hijo de la chingada lo quemó. Para intentar doblar el cartucho. Es que simplemente le partió más en su madre. A un juego que ya estaba partido. En toda su repaputa madre. Pero aún así lo rescate. Estás a salvo. Estás a salvo. Ya no sufrirás más. En manos de desgraciados. Que te maltratan. Cartuchos chingones. Ay. A ver. ¿Cómo te curo ahí la chingada? Ni modo. Hay que vivir con las heridas. Hay que vivir con las heridas. Pero estás a salvo ahora. Estás a salvo ahora de los desgraciados que maltratan a las reliquias. Estás a salvo ahora de los desgraciados que maltratan a las reliquias. Estás a salvo ahora de los desgraciados que maltratan a las reliquias. Estás a salvo ahora de los desgraciados que maltratan a las reliquias.